Y 39 minutos de la mañana, qué lindo, teatro y teatro y teatro. Este fin de semana tenemos Quito tiene teatro. Y en noviembre ya nos preparamos para el festival, el festival internacional en la ciudad de Loja. Y hablando de artistas ecuatorianos siempre, despiertes informado con nuestro talento. Y aquí está, ¿cómo era? ¿Escándalo? Escándalo. Escándalo Ecuador, muy bien, Escándalo Ecuador. Niño querido, sé que se presentan en Ibarra y luego tienen un relanzamiento en octubre. Cuéntanos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación al Talento Nacional. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos. Este es el Grupo Escándalo Ecuador. El día de mañana estaremos en Ibarra, en la ciudad de Ibarra. Estaremos allá en el estadio con grandes compañeros de artistas que estaremos, le hacemos la cordial invitación. En octubre, el 21 de octubre estaremos haciendo nuestro relanzamiento ya de nuestro segundo trabajo discográfico. ¡Qué bueno! Vamos bailando, ¿te parece? Para luego seguir conversando. Claro, encantado, encantado. ¿Y cuál es? ¿Un copurrí? ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a cantarle algo tropical. Nuestro merengue, un merengue clásico, un merengue clásico. Vamos a hacerles que baile nuestro público ecuatoriano, Quito y Ecuador entero. Damas y caballeros, en este viernes de Artista, en este viernes de Depierta Desinformado, ¡Escándalo! Pero quiero que baile conmigo, pues, compañerito. Ya, ya voy, ya voy. Venga, 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 que baile conmigo. A ver. Será otra parte del canal. Solo para ti, y viene... ¡Escándalo! La maleta en la cama, preparando tu viaje Un billete de ir, y del alma coraje En tu cara de mí, se adivina el enfán Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un descanso Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablarme Tu orgullo es querido, te quieres marchar Si me dejas, no vale 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 Dentro de una maleta, todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Si me dejas, no vale ¡Escándalo! Y pensar que no tengo sus besos A pesar que me muero por ella Tan solo me conformo con verla Sabiendo que no puedo tenerla Y mientras se le niega su cariño Y yo me muero por su caminar Aunque mi amor es correspondido Este caro no puede callar Si yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo me muero por Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo me muero por Y factos Darla aquí conmigo Y yo me muero por ¡Cállalo! ¡Cállalo! Para no sufrir, para olvidar Fue mi corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Por quien te necesito, quien me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo, mi triste vivir ¡Uepa! ¡Cállalo! ¡Cállalo!